En la jurisdicción de la localidad de Kennedy venimos realizando unos planes contundentes contra la criminalidad. Hemos priorizado más de 10 puntos, esto obedece a un diagnóstico que hemos realizado en la localidad de Kennedy con el fin de realizar este y intensificar este tipo de planes, como el plan desarme, plan avispa, para precisamente desarmar a estos delincuentes. Hemos, en lo corrido del año, llevamos más de 2.300 capturas por diferentes delitos y 200 de ellas son precisamente porque tienen algún pendiente con la justicia y son requeridos como la orden judicial. En lo corrido llevamos más de 11.300 armas cortopunzantes que se han incautado y le hemos quitado a estos delincuentes más de 118 armas de fuego.